El bollito pelón, una tradición meramente venezolana y se la traemos aquí en Hola Ciudad TV. Con unos pocos ingredientes que quizás tengas en tu casa ya, podrás hacer esta divinidad culinaria venezolana. Comienza cocinando la carne a fuego lento con sal y pimienta, corta pimentones, tomates y cebolla, agrégaselos, agrégale pasta de tomate, adobo y sazón, revuélvelo todo y tápalo y déjalo que se cocine hasta que le salga salsa. Para la masa, agrega dos tazas de harina pan, dos tazas de agua y una pizca de sal. Revuelve y amasa hasta que tengas una masa consistente. Saca la carne y deja que se te enfríe. Corta dos adornos que serían aceitunas, huevitos y pasas. Bueno y llegó la hora de armar los bollitos pelones. Entonces, lo que hago es mojarme la mano un poquito, ¿verdad? Y agarramos un poco de la masa y hacemos una bolita. Esto es una receta que mi mamá la hacía desde que yo estaba pequeño. Muy venezolano, muy típico venezolano. Ok, una vez que esté la bolita hecha, voy a mojarme las manos otra vez y voy a comenzar a abrir, como si fuera un relleno de papa, ¿verdad? Un orificio en la masa, empujando los deditos así para tener un espacio bien cóncavo, ¿no? Donde pueda caber la carne y pueda caber los adornos que le vamos a poner. Entonces, como verán, mira, está totalmente hueco, ¿verdad? Y trato de que las paredes no sean tan gruesas porque no queremos tanta masa así dentro. Vamos a agarrar un poco de la carne que hicimos, ¿verdad? Y la colocamos dentro del bollo pelón o del bollito pelón. Y le agregamos ahora los adornos, que sería un poquito de huevito aquí. Le ponemos unas pasitas, le ponemos un poquito de aceituna y luego lo cerramos. Cuidadosamente le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta y lo cerramos. Y aquí tienen un bollito pelón. Los bollitos pelones ya están listos. Bueno y ya nuestros bollitos pelones ya están listos. Y vamos a probar a ver qué tal, si quedaron como los de mi mamá. ¿Qué te puedo decir? Siento que mi mamá está aquí en este momento conmigo. Mira, fue un placer haber compartido esta receta con todos ustedes. Espero que la prueben en su casa. Y si lo hacen, mándenos un email a bolaciudad.com en Nueva Inglaterra. Y estaré encantado de leernos. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Hola Ciudad TV. ¡Lина en mi papá! ¡Mua ! ¡Mua ! ¡Mua ! ¡Mua !